A ver, demuestra esta identidad trigonométrica sencilla, pues este coseno, recuerdas que tiene su fórmula, es igual a 1 menos seno al cuadrado del ángulo. Este otro término lo vamos a anotar como está. Y si tú te fijas, aquí tenés seno al cuadrado y tenés seno al cuadrado, entonces podés reducir términos semejantes. Mira, anotas este número 1, 2 menos el 1 que hay aquí, vas a restar 2 seno al cuadrado menos 1 seno al cuadrado, quedará 1 seno al cuadrado. Y si te fijas al otro lado ya tienes lo mismo, así que ya está demostrado, muy fácil este ejercicio de demostración de identidades trigonométricas.